El nombre de María Fuentes ya es conocido en todo el país. La madre de la menor que acusa haber sido abusada por Pablo Maquena está en el ojo del huracán. Y en tan solo una semana se ha convertido en la mujer más polémica y buscada de la farándula y la prensa roja. Es que la mujer tiene un largo prontuario delictual que incluye causas por hurto, agresiones y dos denuncias contra un tercero por abuso sexual. Fuimos al barrio en donde vive María y nos encontramos con un sorprendente testimonio de la esposa de uno de los hombres a quien ella denunció por abuso e intento de suicidio. Hablamos con ella, pero no hizo mostrar su rostro. Fue terrible. Yo creo que para cualquier mujer es terrible saber algo así. Uno igual entra en duda con tanta confianza que ella dice las cosas. ¿Ella denunció a tu pareja en ese momento de que había abusado sexualmente? Sí. De eso, pues, y de que la querían como intento de homicidio. Fuió las pruebas y salió que no eran los... a ellos le hicieron exámenes y salió todo negativo, pues no eran ellos los que ella acusaba. Pero estas no fueron las únicas palabras con que sus vecinos se refirieron a la enemiga de Pablo Maquena. Porque recorriendo las calles del barrio de María, nos dimos cuenta que no es para nada querida. Esta mujer está enferma. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es llevarle a un psicólogo. Y a todas las familias llevarle a un psicólogo, alguien que la vea, porque una mujer sana no hace esas cosas. Es ordenada, porque siempre ha sido así, escandalosa, es ordenada. ¿Es una bala mujer María Fuentes? Sí, yo creo que sí. Porque yo, 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 de toda la gente que yo no lo quiero, son todas las mujeres bien señoras. Ella es la única más, lo va a tener aquí en la población. Lo que está, lo que está haciendo allá, yo creo que esa es la intención de ella. Debo ocupar a su hija para, para obtener dinero. La vida de María se ha reducido a alcohol, drogas y excesos, según explican sus vecinos, que nos comentaron que ya están hartos de sus escándalos. Ella consume harto alcohol. Demasiado. Y drogas también, podía estar vinculada al mundo de la droga. Le gusta, le gusta entrar con la niña. Por si fuera poco, su expareja apareció en los medios, revelando algunos secretos de la vida de la polémica mujer, aportando más detalles que no la dejan muy bien parada. Yo no me llevaba bien con ella. Ella es muy atrevida, es una persona muy, muy mentirosa. Molesta, porque igual están culpando a una persona que yo no creo en lo que haya dicho ella. Creo que es mentira. Así como me engañó a mí, puede haber engañado, y ha engañado a mucha gente, puede haber engañado al caballero. En el tiempo que nosotros estuvimos juntos, ella igual tuvo problemas con el alcohol y con la droga. Todas estas versiones se suman a la entregada por Pablo Maquena, que al quedar en libertad lanzó fuertes dardos en contra de la mujer que lo acusa de haber abusado de su hija de tan solo nueve años. En el 2011 hizo una denuncia que fue desestimada por lo mismo, por violación de su hija de 15. Fue al hall del casino, ahí mismo, a la entrada, y abrazó a la niña y le preguntaba qué es lo que te pasa, qué es lo que te hizo, y ella le dijo no mamita, no me hizo nada, no me hizo nada, y solamente me tocó la rodilla. Recorriendo las calles de Pudahuel, nos encontramos con la madre de esta mujer, la señora María Soledad Pereda, y miren cómo reaccionó. ¿Pero qué le parece todo lo que está pasando? Malo, malo, eso me parece malo. Que su hija se vean vuelta en estos problemas. Y los que reinan son los que tienen plata, no los pobres. Nosotros somos pobres, por eso, por eso a nosotros no se nos hace justicia, porque somos pobres. Pero esto no fue todo. María Pereda, madre de la cuestionada mujer, también reveló episodios que ligan a su hija con una vida de excesos y desenfrenos. Es verdad, es verdad, como se llama, es mentirosa. Como todo el mundo, hemos dicho una mentira. Alcohólica, como se llama, todo el mundo toma. Sí, sí, alcohólica, sí. Tú me lo estás contando, yo no tenía ni idea. Yo lo que sí sabía, que la señora María Fuentes le había pegado a su madre. Y eso a mí, como especialista, me hace pensar que es una familia muy disfuncional. Lo que me cuenta usted, relacionado con la madre de esta denunciante, no hace más que afianzar mi más absoluta, plena y total convicción de que estamos en presencia de una farsa horrorosa. ¿Por qué todos hablarán tan mal de María? ¿Será que cuando el río suena, es porque piedras trae? Imagínense, nadie la defendió, ni siquiera la propia madre, que dice que sí, bueno, ya ella toma, ella, incluso uno de los vecinos decían, mira, aquí todo el barrio son buenas personas, ella es la oveja negra. Fue así, continuo. Sí, ayer cuando empezaron estas versiones contradictorias, cuando salió mucha gente criticando a María Fuentes, nosotros fuimos hasta el barrio donde vive porque queríamos saber un poco más de la vida de esta mujer que está en la palestra por estos días por haber acusado a Pablo Maquena que habría abusado de su hija. Y nos encontramos con una gran sorpresa porque finalmente ningún vecino la apoyó. Al contrario, todos los vecinos decían que era drogadicta, alcohólica, agresiva, mentirosa y que además utilizaba a sus hijos. Entonces, hay versiones bastante encontradas porque por un lado ella dice que, que finalmente ella dice la verdad y todo el tema, pero los vecinos no le creen nada. De hecho, los vecinos hasta se acercaban, hasta nuestra periodista Alicia Cárdenas, que quería hablar, querían decir sobre esta mujer y apoyar a Pablo Maquena. A ver, yo creo que tratando de seguir siendo objetivo, si bien yo ya tengo una opinión clara, no la quiero decir hasta que la justicia se pronuncie, a pesar de que yo no creo en la justicia, pero tengo que ser consecuente con mis palabras, creo que aquí la cacería de bruja también es para los dos lados. Y no me parece que los antecedentes en este caso tengan que ser válidos porque si no, el día de mañana cualquier persona se puede poner a abusar de una mujer o de la hija de una mujer, que sea drogadicta, que trafique probablemente, que sea alcohólica, porque nadie le va a creer a esa mujer. Yo creo que estamos en la presencia, en este caso, de una videocracia, donde lo que importa es aparecer y todo el mundo está apareciendo en este caso. Los antecedentes anteriores, no me refiero en este caso particular, sino que me refiero en todos los casos, no tienen que pesar. Ahora, no ayuda que este ser humano, que es la madre de esta niña, hable tanto con los programas de televisión. Yo ayer le pregunté si ella sentía que había hablado tanto con los programas. Ella me dijo que no y no habían pasado 60 horas y ya había aparecido en tres programas de televisión. ¿Por qué? Porque el gran público chileno la está juzgando. Y mientras más hable ella, más material le está entregando al gran público chileno para que se haga esta cacería de bruja, que ya la vivió Pablo Maquena y que ya la está viviendo ella en este caso. Todo el mundo está apareciendo. Pero la gravedad de los hechos, Pamela, esto aparte de los vecinos, le va a perjudicar no solamente la parte del juicio, sino que también mediáticamente, ya que este juicio se está viviendo más en los medios de comunicación, más que en tribunales, obviamente que esto le va a afectar mucho más. Imagínate, ni la propia madre, la abuela de la menor, descalifica a su propia hija. Bueno, claro, este es un juicio que se está dando, tú tienes razón, en dos niveles. Uno es el juicio público, que discurre por un camino, y otro que yo espero que discurra por un camino completamente distinto, es el juicio de la justicia. A mí me parece esclarecedor, cierto, frente a la necesidad de la opinión pública de saber más sobre este caso, el ir, por ejemplo, a hacer este ejercicio periodístico, que es ir al barrio a saber qué es lo que opina la gente que ha convivido con ella antes de que se hiciera famosa la señora María Fuente. Sin embargo, tengo que comentar dos cosas en el ánimo este de que yo creo que finalmente lo más interesante de este caso es el análisis mediático que se puede hacer, lo que sucede a nivel de medio con este caso. A mí me preocupa un poco la presencia de testigos encubiertos, que a propósito del caso Maquiena, también he visto recrudecer esta práctica, que es, a mi juicio, una práctica aberrante, es una práctica que se ha usado mucho en la Araucanía, se ha metido presa gente injustamente, cosa que ya está comprobado, con testigos encubiertos, porque es evidente que los testigos encubiertos quieren una práctica del fascismo nazi, y que están desacreditados los testigos encubiertos en la mayor parte del mundo civilizado. A mí me parece que el periodismo tampoco debería utilizar testigos encubiertos, o sea, el que quiera hablar sobre cualquiera de los protagonistas de este caso, me parece que debería hacerlo mínimamente dando la cara. Y lo otro es que yo sugeriría, me parecería interesante, que nosotros mismos, y ojalá todos los programas, hiciéramos el ejercicio de recordar que aquí el imputado es Pablo Maquiena, y pudiéramos, por ejemplo, ir al vecindario de Pablo Maquiena, que sin duda es muchísimo más empingorotado, a preguntarle a sus vecinos qué es lo que opinan de él, cuál ha sido su comportamiento.